Es que no sepa que la cierra Es que no sabía que se cerraba la puerta Cuidado Y ahora que solo nos pueden entrar por aquí los zombies o que? Por abajo, por aquí, por la puerta esta Y por allí Hostia Y el Adrià ese donde está? ¿Dónde está mi tío? El de antes tío No necesito armas Las voces me protegerán La granja de antes Ay, que miedo tío Ah, vale, ya sé como entrar a la puta casa esta tío Yo buscándolo Yo dando vueltas por aquí, donde estás tú Dando vueltas por aquí, tío ¿Dónde quieres ir? Quería entrar aquí dentro Oh Dios Ahora sí que la he cagado Estoy subiendo por la derecha No, no la coloques No, pero no la coloques No la coloques Que no sirve para no Cuidado que van a saltar zombies por aquí Es que no sirve para no La turbina Bajamos No hace falta Ay, yo no he ido ahí abajo ¿Qué hay? Mira, ven Eh, ahora te cambia, ahora no tengo bala Olo, y estos pasadizos Olo Ah, bueno, es lo mismo Bueno, pasará A ver, espera, espera, espera Padre, no puedes aguantar nada ¿Quién es la bala que me quedan de la faz? No me quedan balas Si alguien idiota maloliente me protegiese Tú tampoco tienes bala, David Yo sí Ay, que verdad Así que me lleva por aquí A ver Ay Tío, ¿y por qué te tiras? Bueno, también He intentado subir Va a pasar la ronda ya, tío Va a pasar la ronda ya Cuidado, David Que matéis a los tíos, vamos Bueno, bueno Se ha despertado el gigante Aquí Ole, ole A ti, Adrián Te la dedico Gracias Y el Anonymous Se ha tirado Se ha suicidado Nada bueno Si está muerto ¿De qué te ríes? Ah, vale He puesto los con el Oweima Todo el rato quedaba negativo el cabrón de así T3 o así Como se picaba Dice que mira el juego me he comprado ¿Qué? El Oweima ¿Lo mato al último o no? Sí, sí, mátalo Claro, mátalo, capullo No Si puedes Si puedes Tío Tío Ole, una mano Mira, José, una mano Que me ha pillado con arte imaginario, tío Está rica, eh Tío, estás yendo con los dedos perchos Y al Anonymous se le ha ido Hola, se ha ido el Anonymous Se ha ido el Anonymous Se le habrá ido Mira el Jordi Ole David, te estoy viendo un zombie Ya hay el camino ¿Dónde fue? Un bosón directo Pasad la ronda ya, posta Uno, uno, uno Espera que muera y después lo matáis a los No lo vayas, está por el tito No, 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 no Corre, corre, corre ¡Sucra! Matalo ya, matalo ya Muerte, hijo puta ¿Y aparezco aquí? No me jodas Ah, vale, que... ¿Dónde has aparecido? Ah, ¿dónde estáis vosotros? Me creía que había aparecido allí, digo yo Tienes que activar la corriente, eh Vale, vale, activo David, vente, ven ¿Activo o no? Sí, 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 sí Que si no, no puedo venir con nosotros Vale David, ven, corre Ya, ya ¿Qué? ¿Dónde vas? Vente, corre Ala, has cerrado No, me jodas No, no me jodas ¿Qué haces? No me jodas, Adrián ¿Y ahora qué? Ala, nos han dejado aquí Ala, ala, ala ¿Hala, ala, ala? Y la vida es perra Hasta para cancelar Oh, lo que está por aquí también Claro Cubre esta entrada Yo cubro Oh, corre David, ven Ya, ya está, ya está Voy a ayudaros, voy a ayudaros, eh Tranqui Ya está, ya está Oh, 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 oh Ya está, ya está, Adrián, quédate ahí ¿Dónde estás, Adrián? Ya está, ya está, ya estamos aquí Hostia Ve, ahora Crea la máquina, tío Ya está creada Vale, vale El Jordi ya está conectado El autobús se va Ah, no ¡Corre! Llega, llega, llega Perdón, llega Vale, vale Sí, sí, llega Porque antes estaba en el otro pueblo, tío Vale, vale Ya está aquí, ya está aquí Vamos a aguantar abajo O aquí No, no, aquí Vale, vale Qué asco de zombie Mira qué cara tienen Cuidado por detrás La rampa eléctrica no sirve para nada Trampa, no rampa ¡Ulo! Que se ha pegado el zombie ¿Qué hace el zombie? Deja mi trampa ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se me está acabando el plomo! ¡Oh, que puedo entrar! ¡Qué guay! ¿Ves? Te he dicho que te unieses Claro Pero estás muerto, ¿no? ¡Hostia, mierda! ¡Actualizando trofeos! ¡Uf! 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 Ya digo que se me bloquea aquí Algún que han hecho bien, tío Una puta ronda entera ¡No! ¿Está a punto de acabar? Sí, que ya ha pasado la ronda ¿Está a punto de acabar? Ah, no, tío, no hay zombies No hay zombies Mira, ¿me coges a ventaja o qué? No sé para qué sirve No, no te voy a cojar ¡Lápida! ¿Tú estás vivo? No, estoy muerto Sube otro, ¿eh? ¡Véalo vivo! ¡Véalo cojo! No, no la dejes cojo Mátame ya ¡Luke, duke! ¡Luke! ¡Luke, duke! ¡Luke! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Pero que han empezado ronda! ¡Pero si sigo! ¡Abajo! Me voy con a tu guardadillo pringados No cierres la puerta, eh ¿Quieres abrir la puerta? ¡Mierda! ¡Mierda! Pues la puedes abrir igual ¡No! ¡Tu ábrela! ¡Pero bajad ya, capullos! ¡Pero me has dejado cerrado dos veces, tío! ¡Ola a ti y la cierras! ¡Que tú cierras la puerta! ¡Cuidado que ahí tiene un zombie! Os voy a trolear, no vais a pasar ¡Hulo! ¡Hulo, que se sube el zombi! ¡Joder, pasa! Yo estoy dentro. Cierro, eh. No cierres, espérate. Corre. Ah, vale, vale. Ahora sí. ¿Y el Adrián? ¿Y el otro? Arriba, ¿o no? Ah, mira, se puede comprar un arma en el autobús. Sí, pero es un arma entero. El Adrián. Adrián, ¿estás arriba? ¡Eh! Vaya zombis chetados, tío. Es el mejor del mundo mundial. ¡Pussos zombis! ¡Cuidao al lado! Para parar. ¡Ole! 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 ¡Cuidao delante! ¡Delante! Lo que... Lo que... Lo que no puedo es pagar ahora. Ya. Te esperas a que lleguemos. Ahora volvemos al principio, ¿no? Ah, no. Ahora vamos a la ciudad. Es verdad, es verdad, la ciudad. a ver para comprar un arma aquí 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 nos mataron y no sé si está la caja aquí aquí está el titán y yo voy a por el titán abre david cuánto vale el titán dos quinientos aquí está cuantos dos mil quinientos como siempre tío el autobús se va a lo que sea un primer apuntamiento de la vida mira josé mira aquí no no puedo mover tengo cosas mejores que hacer que chuparme a un rayo se va si se va ahí está un salto de ventana en el... ¿dónde está? ¡Pau! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Aguanta ya! ¡Anonymous! ¡Anonymous! ¿Dónde está? ¡No llega! ¡Anonymous! ¡Pote! ¡Que es por el otro lado tío! ¡Que hasta la ciudad de Anonymous! ¡Que vas a morir! ¡Que vas a morir! ¡Que has muerto tío! ¡Estaba al fin mortal! ¡Sigue! ¡Corre! ¡Sigue! ¡Corre! 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 ¿Y aquí ahora qué pasa? ¿Tú dónde estás David? ¡Acá hay que correr ¿no? David ¿tú dónde estás? ¿Arriba? Ah vale bien bien He metido un salto increíble Necesitas más piezas Rassman es mi nombre y pulirme arrastrados es mi pasión Coño!! 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 Reconstruir barrera Sí, sí, le construí. Yo me compro a Titan, tío. Me he quedado pobre con el Titan, tú. ¿Has visto cómo me la ha jugado, eh, chaval? Pero, ¿por qué te la jugas, Adrián? Estás loco. ¿Dónde está el Adrián? ¡Adrián! Olé, chaval, el Adrián tiene 9500 pavos, eh. Después, abre él. Ya llegamos, Adri. Venga, va, 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 va. Ya estamos en el principio. Es como cuando voy de casa. Ayuda, por favor, ayuda, ayuda. Ayuda, que no te lo haga. Ayuda, Tito, que no te lo haga. Pero, ¿dónde está...? No, ¿qué? Ah, no, está aquí. Atrás, atrás, aquí, ayuda. Que yo no voy, el tío, que me mata. Oh, matalo a los tíos, tío, que no te lo haga. Que está lista aquí, el tío. ¿Ah, que no te lo haga? Pues a cuchilla, tío. Pues a cuchilla, tío. Me he ganado. Otro empollón, que palma. Vale, tú ya hemos conseguido pasta. Ya, claro. Ya nadie está aquí, tío. ¿Ya estás aquí, Adri? Cuidado. Que me quemo, tío Adri, abre aquí Aquí, tío ¿Dónde, al principio? ¿Ya no tengo balas? Buah, ya me he controlado la Olimpia Aquí, al principio ¿Dónde están las armas? Adentro Me cojo la MK esta Sí, sí Oye, ¿sabéis que puedes hacer combinaciones? ¿No hay cosas? ¿Cómo comiendo? Hostia, se va el autobús No jodas, tío Hola, hola, se está llenando, tú Eh, que me matan, que me matan Me matan, tío Mal encerrado Eh, si podéis entrar al autobús, me ayudaríais, eh Mierda, mierda, mierda Yo subo, yo subo Tío, no me he bajado, me he bajado Revivirme, por favor ¿Cómo corren el autobús de mierda, chaval? Ya, no puedo, tío Darme ahí con esto Tira pa atrás, tira pa atrás Tira pa atrás, tira pa atrás Tira pa atrás, tira pa atrás Que se me anda apagando Que se me anda apagando Estoy yendo No, tío, coges la mierda esta He oído algo Huele a cosas aulladoras Corre, que me está dando a mí Bueno, bueno, bueno Ya, 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 ya Quita, puto Lorien Oh, lo me ha matado ¿Aló? Tenía que un combi Aguantar, tipo de Yo lo revivo, tío Empecerlo Ahí está el de rayos Cuidado, que está el de rayos ¿Dónde está el de rayos? ¿Tú, tío? Atrás, atrás ¿Al de rayos? Tito, allí Tito, allí Tito, ahí se ha apagado Tío, que no me deja revivirlo, eh Me viene el de la cabeza Los cojones, tío Tito, tito, tito Que no por culo, tío Yo no puedo ¿Tito? ¿Qué quiere? Joder, me gusta ¿Queréis que almoz para adentro, tío? ¿Creí que nunca se pararía? ¿Eh? ¿Qué es ese ruido tan raro? ¿Eh, tío? Pero tirad más para adentro, tío Es que si no os metéis dentro Me vienen los bichos estos Ya, ya Pero más dentro No estaba dentro Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale 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 Que pide este de reparar Charpincherro Reanimación Reanimación Avicen al personal de la estación Si ven paquete se ha abandonado ¿Y ahora qué pasa? ¿Vamos a la otra ciudad o qué? Es verdad ¿Vamos para la otra ciudad? Vamos allá Tú y yo Estaba en la tarp de Vice Aquí Espera, yo mato unos cuantos Y me pillo los de la tarp de Vice Yo me los pillo ya, tío Te pido otro dinero Vaya Vaya Y me caigo la lava ¿Cuándo un chico? Que no